En el Estado de México, según los partidos políticos, nadie perdió. Y es que apenas cerraron las casillas a las 6 de la tarde y las candidatas Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD y Delfina Gómez, de Morena, PT y Partido Verde, se declararon ganadoras. Y con la información de nuestros representantes, podemos decirles que esta elección la ganamos fue una jornada electoral civilizada, la gente salió a votar. Ustedes, mejor que nadie, fueron testigos de cómo fue la jornada. Y bueno, es la elección más vigilada y observada en la historia del Estado de México. Y ante esta información, yo lo único que puedo decirles es que seré absolutamente respetuosa de la autoridad electoral, de los resultados de la misma. Y vamos a esperar hasta el último acta de nuestros representantes para poder volver a estar en contacto con ustedes. Y agradezco infinitamente a todas y todos los mexiquenses que salieron a votar, porque hoy en un día decidieron los próximos seis años. Gracias. Y con esto les pido con humildad que me den la oportunidad para demostrar que hoy tienen una mejor opción. Y con esto quiero invitarlos a todos los mexiquenses a trabajar de manera unida y organizada como lo sabemos hacer. Vamos a trabajar para impulsar nuestra economía, para promover la paz, para resolver los problemas que nos duelen a todos. Por primera vez tendremos un gobierno del Estado al servicio de los más vulnerables. Un gobierno que respete a los pueblos indígenas y que cuide de los recursos naturales. Un gobierno que proteja a las mujeres y que erradique la violencia. Vamos a tener un gobierno que confíe en la gente y en su poder para transformar las comunidades. Esta victoria es parte de un proceso que comenzó hace años. Es parte de una lucha más grande, una lucha liderada por alguien que ha logrado inspirarnos a todos. Y por eso, gracias por enseñarnos este nuevo camino en el que el pueblo es origen y destino, en donde no hay espacio ni tiempo para la corrupción y donde todos los mexicanos podemos encontrarnos para avanzar juntos. Y en esta conferencia también habló Mario Delgado, líder nacional de Morena. A ver, información. Tenemos dos encuestas de salida que han sido muy consistentes en los cortes que hemos tenido durante todo el día. Tenemos la encuesta parametría que nos da diecisiete puntos de ventaja. Tenemos a la encuestadora Encol que nos da quince puntos de ventaja. Gracias. 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 Gracias.